... Este no es un sermón, sino que se trata de una pequeña grabación para un amigo mío. Una persona a la que de verdad estimo mucho y que es muy buen católico. Un hombre amante de la Virgen, amante de la ortodoxia en la fe de la Iglesia, etc. Pero hace pocos días me encontré con él y en la conversación que tuvimos hizo este comentario. Y la explicación que le iba a dar por teléfono después pensé, voy a grabarla en vídeo. Y así le puede servir a más gente que me escuche. Él me dijo, hablando de polémicas que hay siempre en la Iglesia, que las ha habido y que las va a haber siempre. Me dijo, yo no sé si el cardenal tal y cual pertenecemos a la misma Iglesia. No sé si pertenecemos a la misma Iglesia que este y el otro cardenal. Me dijo unos nombres. Se refería con eso, tal como me explicó, a algunas cuestiones de la fe que esos prelados habían comentado. Ya os podéis imaginar que las dudas se refieren a cuestiones relativas a lo manevite, cuestiones relativas a divorciados, homosexualidad, sacerdocio de la mujer. Yo le dije, mira, en la Iglesia hay tensiones. Siempre las ha habido unas veces más, otras veces menos. Hay tensiones. Incluso hay momentos de la historia en que esas tensiones hacen que acabe por haber un cisma. Pero mientras no haya un cisma, formamos una sola Iglesia. También hubo obispos en la época de Arrio, pues que cuando llegaban a un concilio manifestaban su opinión sobre un tema tan importante como ese. Un tema tan importante, pero que en algunas mentes llegó a oscurecerse. Incluso puede haber ahora mismo sacerdotes, los hay, que no crean en la inerrancia de las Escrituras. Que lo que contienen las Escrituras no es perfecto, que puede haber algún error. Dejan de ser católicos por eso. Evidentemente la fe de la Iglesia es una. Lo que creemos es una sola cosa. La ortodoxia es algo sagrado. ¿Qué es lo que debemos creer? Pero puede haber católicos que tengan ciertos errores. Que se equivoquen en algún punto. Mientras la autoridad no les aperciba. Mientras su obispo, y si es un obispo, la Santa Sede, no les advierta acerca de algo. Pueden caer en el error de buena fe. No por eso dejan de ser católicos. Después, siempre están los medios de la Iglesia, el magisterio del Papa, los documentos de la Santa Sede. En los casos más extraordinarios, un concilio donde todo se aclara. Donde se dice qué es de fe y qué es opinable. Pero nosotros, por nuestra cuenta, las ovejas, no podemos juzgar a los pastores. Yo, frente a los obispos, soy una oveja. O un pastor, pero ellos son pastores de pastores. Es la autoridad la que les advertirá. Son los obispos reuniéndose los que dejarán clara la fe. Porque siempre ha habido personas que tenían más o menos errores. Siempre ha habido personas así, con buena voluntad, y que no eran malas. Incluso que hacían oraciones. Oración todos los días y que eran devotos de la Virgen. La frase de esta persona, no sé si pertenecemos a la misma Iglesia, es errónea. Pertenecemos a la misma Iglesia. Mientras la autoridad no separe a alguien, pertenecemos a la misma Iglesia. Nosotros, los que estamos subordinados, lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Es hacer que brille la verdad del Magisterio. Escudriñar con humildad las profundidades de las que hablaron los santos, los padres de la Iglesia, doctores como Santo Tomás y otros. Nosotros, debemos enfocarnos hacia lo positivo. Si estamos mirando las diferencias, lo negativo, nunca vamos a vivir en paz. Y lo cierto es que esas personas que él citó, pertenecen a la Iglesia. Son pastores de pastores, concretamente cardenales, que merecen un respeto. Además, las cosas no siempre son como las cuentan los medios. No es que ninguno de esos cardenales haya negado ningún punto de la fe. Solamente ha manifestado la conveniencia de que se discutiesen algunos temas candentes. Algunos temas que en la actualidad son disputados. Pero no tengo la menor duda de que esos en concreto que citó, se someten a la autoridad del Papa. No significa esto que un pastor pueda decir lo que quiera. No. El cuidado que hay que tener al hablar de cosas de fe. Cuando uno es pastor, es mayor. Y cuando uno es pastor, es pastor, es mucho más. No estoy defendiendo para nada el indiferentismo, que todo da lo mismo. No, no. Pero mientras uno formalmente no se separe de la Iglesia, pertenece a la Iglesia. Está en el mismo barco. Se beneficia de la comunión, de oraciones. No somos nosotros los fieles o los simples presbíteros a los que Jesús nos ha encomendado al juzgar. Mientras no se demuestre lo contrario, mientras no se demuestre lo contrario, mientras no proclame la autoridad lo contrario, todo católico es católico. Todos debemos obedecer, eso sí, a la autoridad que Dios ha dispuesto en su cuerpo místico. Fiel, párroco, obispo, los cardenales de la Santa Sede al cargo de determinadas congregaciones que ejercen una autoridad y finalmente el vicario de Cristo. Pero no descalifiquemos, no descalifiquemos el único que puede echar fuera del revil, decir tú ya no eres más una oveja de este rebaño. En el caso de un obispo es el papa, el santo padre. El obispo lo puede hacer con sus presbíteros. Incluso el párroco tiene el deber de señalar a alguien ante sus ovejas como portador del error, como portador de una mala doctrina. El párroco sí, pero es una labor que hay que hacer con mucho cuidado porque tendremos que dar cuentas ante Jesús, tanto de lo que hagamos como de la omisión. Es una labor tan sagrada que los fieles deberían tener más cuidado a veces en sus afirmaciones cuando atacan y descalifican. Porque en el fondo están dependiendo de páginas web en internet que siembran división, que siembran la desconfianza. Los cardenales, los obispos que están en comunión con el papa, están en comunión con el papa. Punto final. Y nosotros amamos la fe que está clara, porque gracias a Dios tenemos no solo el evangelio, sino también el magisterio de la iglesia, que cualquiera puede consultar. Y si uno no tiene tiempo ni conocimientos para ello, tiene el catecismo de la iglesia católica. Allí está el gran resumen de la fe, un resumen completísimo. Un resumen verdaderamente tan profundo, que ilumina con la luz de la doctrina toda nuestra santa fe. Entonces, centrémonos en lo positivo, en lo bueno, amemos a todos, no creemos división. Acabo con una cosa que me gustó tanto cuando la escuché. Eran los años 70, alguien ante una autoridad política en España, criticaba a los sacerdotes que en esos años se habían metido en el marxismo. Y mezclaban cristianismo con marxismo. Y habían hecho cosas que no estaban bien. Cuando se lo dijeron a este político, no recuerdo el nombre, si no lo diría, pero no sé a quién se lo dijeron. Este político sufría porque tenía una idea tan elevada del sacerdote. Y entonces le hizo callar al otro y le dijo, lo único que quiero saber de ellos, de esos sacerdotes, es que sus manos consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué impresionante testimonio! Nada más, nada más. Debemos amar la fe, pero nosotros no tenemos potestad para excomulgar a nadie. Dejemos a los pastores de pastores, que entre ellos se reúnan, esos eran los concilios, hablen, le pidan a Dios, luz, al Espíritu Santo, la gracia, para hacer lo que deben hacer. Y ni siquiera pecar de omisión. Yo desde luego no les voy a juzgar. Bastante tengo con mi alma. ¡Gracias! ¡Gracias! — ¡Gracias! — ¡Gracias! — Gracias por ver el video.